Conoce el Roku Express Plus, ahora 5 veces más poderoso que su predecesor. ¿Tienes un TV un poco antiguo? Transforma tu televisor actual en un TV inteligente. Incluye un cable compuesto y HDMI de alta velocidad para que puedas transmitir tus programas favoritos en cualquier momento. Transmisión continua de alta definición, sin complicaciones, a un precio muy económico. Hay un reproductor Roku perfecto para ti. Cada uno viene con una pantalla de inicio sencilla e intuitiva. Más de 100,000 series y películas para elegir. Y la aplicación móvil gratuita de Roku para hacer de tu dispositivo Android o iOS el principal compañero de transmisión continua. Roku, ahora así es la TV. Roku, ahora así es la TV. Gracias.